hola hola mis atómicos y mis atómicas como están todos espero todos estén bien aquí de nuevo una vez más con este juego truck simulator quiero que me acompañen en este viaje que voy a dar virtual para que disfruten todos aquellos que no han conocido california quiero que vengan conmigo se tomen una tacita de café para dar este viaje o mejor una gran taza de café me alegra que estén conmigo no se olviden suscribirse si todavía no lo ha hecho y por favor regalarle un like a este vídeo para que vean puedan ver todo este recorrido que vamos a dar están listos para ver esta travesía comenzaremos ya ah 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 y como les dije estamos ya aquí en el estado de california y vamos a dar el viaje de san francisco a fresno vamos a recorrer todo eso en el truck en el camión para que ustedes vean cómo es el recorrido como es el paisaje como va a ser todo para los que nunca lo han hecho lo disfruten conmigo entonces estamos aquí nos encontramos en el puerto en la parte marítima y tenemos ya la carga con nosotros vamos a llevar aquí en estas dos estrellas arroz va a ser el calcamento de hoy y ya nos vamos a preparar para salir a hacer este recorrido quiero darle las gracias a todos los que están conmigo suscritos viendo este vídeo gracias por compartir conmigo y estar en esta travesía entonces ya vamos a salir aquí del muelle de lo que es la parte del puerto donde están los contenedores y los barcos todo se ve real y muy nítido y entonces vamos ya hacer el recorrido conmigo este es el segundo vídeo que hago de este juego de truck simulator y van a ver muchísimos más para que ustedes puedan recorrer todo este mapa completo conmigo entonces ya estamos saliendo aquí del del muelle del puerto aquí estamos en en el semáforo y vamos a hacer una izquierda para los que nunca han ido a no nunca han visto a san francisco es un es una ciudad es muy hermosa es un lugar muy bonito es limpio las calles todo ya yo lo he visitado y es muy hermosa es muy hermoso como les dije y aquí van a ver una parte de esta ciudad hoy traigo dos trelas atrás que fue lo que me dieron y aquí vamos a empezar a ver un poco ya de del paisaje vamos ya saliendo de de lo que ella es san francisco y aquí nos van enseñando a la derecha en la ruta que tenemos que que ir y a cómo tenemos que ir en el camión a cuántas millas o kilómetros aquí les encendí las luces para que vieran el camión la estoy enseñando este es el camión que me dieron con cada viaje que estoy dando ellos me van dando me van pagando y voy a tratar a reunir para comprarme mi propio camión y para hacerlo a mi manera el camión esto es una vista a ver que lo voy a enseñando quiero mandarle un saludito a los amigos de españa a triguemont si me estás viendo hola mi amigo cómo estás le mando un saludo también a luguito a mi gran amigo que también es fan a truck simulator hola papalote cómo estás y a todos los demás amigos que me están viendo gracias por compartir conmigo aquí de verdad que se ve bien espectacular este juego es un huevo muy virtual y realístico se ve todo perfecto la lo que el timón la cabina del camión todo se ve los espejos laterales todo muy real entonces ya vamos saliendo de lo que es ya la ciudad y vamos ya camino ya a fresno a dejar este cargamento que llevo y aquí van viendo ver los campos de todo se ve muy bonito de las granjas los tractores las siembras y así mismo es la vida real todo lo que están ustedes viendo para que nunca lo ha visto y nunca ha viajado aquí es todo muy real hay viajes de esto que a veces te lo dan y es de noche yo estaba mirando tú puedes escoger también el horario que quieres dar el viaje si lo quieres dar de día o lo quieres dar en la noche es cuestión de que ustedes es cojan en la noche se ve muy bonito lo que es un poco más todo muy oscuro para que ustedes vean es más difícil aquí tengo las dos estrellas como ven estoy dando una vista desde la parte de arriba para que vean bien la carretera una carretera de dos vías dos hacia allá y dos de regreso y se ve todo el tráfico los camiones que vienen de allá hacia acá los carros todo se ve muy bonito y les va enseñando todos los carteles que dicen para dónde tienen que coger aquí vamos a coger aquí a la derecha tenemos que salir aquí como enseñan el mapa subirla aquí la rotonda esto es un carro de patrón esto es un carro de policía que patrulla lo que son las carreteras paramos aquí en el par y vamos a ver si no viene nadie pues nos vamos a la izquierda cogemos una izquierda y estamos pasando por una carretera por encima de la otra como si fuera un puente que es lo que nos está diciendo ahora mismo el mapa se ve todo muy perfecto las señalizaciones se ve a las millas y los kilómetros que debemos de ir esta parte de california para los que no han visto nunca está en la parte west en la parte oeste de los estados unidos así mismo es todo sembrados igual y como se ve en la vía real así mismo es ahora no tenemos tráfico ninguno solamente estamos en el camión mira las palmas los árboles a la orilla de la carretera es increíble lo bien que hicieron este simulador tan perfecto todo muy bien detallado aquí les estoy mostrando los campos mira como hay agua aquí la carretera pasando por encima del agua ahora mismo estamos vamos a 50 a 64 las granjas como se ven les estoy haciendo también les estoy haciendo también otro un vídeo pero de euro truck simulator voy a afirmar un poco de lo que es euro en europa para los que no han ido no han visto les quiero mostrar también aquí volvemos a ver las granjas la siembra campo ver los tractores gracias a todos los que se han suscrito a este canal y si todavía usted no lo ha hecho lo invito a que se suscriba y le ponga la campanita para que le llegue todos los vídeos que estoy subiendo aquí y no se olvide de regalarme un like a este vídeo un molino de aire un molino de aire que tienen aquí en el campo todo se ve espectacular los caballos los caballos ahí está una industria también aquí hacemos una derecha como nos indica en el mapa y vamos a entrar a un carril de aceleración aquí dice no se fijaron que dice fresno fresno es decir que casi estamos llegando ya espere tres dos dos Y ya está. Como les dije, llevo una carga de arroz en los dos contenedores, en las dos estrelas. La carretera se ve limpia ahora, no hay tanto tráfico. Y nos mantenemos incorporados a la derecha, que es donde se mantienen los camiones con carga pesada. Y siempre se les deja libre a la izquierda para que todos los carros pequeños pasen con más velocidad. Todos estos viajes van dando una cierta cantidad de dinero. De dinero para que nos podamos reunir y comprarnos otro camión. Que ese es el objetivo. Tener el propio camión de nosotros y ponerlo a una manera que nos guste, con un estilo diferente. Se le puede poner diseño y cambiarle muchas cosas. Pero como estoy empezando en el juego, este camión me lo prestan para que yo pueda dar los viajes. Hasta que por fin ya pueda ser y tener mi propio ya camión. Aquí me incorporo a la izquierda porque hay un camión y un carro. Entonces a ver si puedo avanzar un poco. Pero adelante hay más. Entonces me quedo aquí. Creo que más adelante dice que tengo que hacer una izquierda. Lo que me está diciendo ahora mismo el mapa. Así que mejor me mantengo aquí. En esta senda. Fresh no dice el cartel. Llegó aquí un pare. Vamos a chequear que no venga nada. Estoy poniendo el intermitente a la derecha. Aquí tengo que coger izquierda. Aquí tengo que irme a la izquierda. Esperar que vienen unos bomberos. Es un carro de bomberos. No viene nada por aquí. Un carrito. Y listo. Nos vamos ya. Y ahora aquí sí estamos llegando. Al lugar de destino. Para dejar la carga. Aquí nos está indicando en el mapa que ya estamos llegando. Este juego también tiene un navegador. Pero no lo activé. Porque como estoy hablando con ustedes. No sé si se oye bien. Pero este navegador te va diciendo. Dobla a la derecha. Dobla a la izquierda. Y te va indicando lo que dice el mapa. Donde es que ustedes tienen que ir. Aquí viene un semáforo. Nos cogió la roja aquí. Y vamos a esperar que nos toque. El cambio de la luz. Mire como le puse el tenitente. Recuérdense que esas estrellitas. O sea, las cruces que están aquí. Que ven a la izquierda. Es que no pueden pasar hacia allá. Ya tenemos la verde. Entonces, hacemos una derecha. Y llegamos ya a lo que es el patio. A dejar la carga a la yarda. Y aquí te dice si quieres tú mismo parquear el camión. O te lo hacen ellos. Y nos están señalizando. Allá donde ustedes ven. En el suelo. Que es que ya tenemos que poner el camión ahí. Bueno chicos. Espero les haya gustado este video. Este travesía que hemos dado. Gracias por estar conmigo. Y por compartir conmigo este viaje. Nos vemos en el próximo viaje. Voy a seguir haciendo más de estos videos. Y el próximo va a ser viajando a Europa. Para conocer un poco más de Europa. Y de los paisajes. Y de todo lo bonito que hay allá. Así que parqueo el truck aquí. El camión. Y nos vemos en la próxima. Se me cuida. Y no se olvide de suscribirse. Y dejarme un like a este video. Que se los voy a agradecer muchísimo. Nos vemos en la próxima. Chao amigos. Chao. 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 Gracias.